ok amigos pues miren por aquí ando con otro proyecto compré una trailita para acampar no más que necesita un poco de reparación como ustedes pueden ver aquí aquí un día aquí tenía el baño y está se liqueaba el agua por ahí había unas esquinas que unos tornillos están los tornillos donde estaba la ventilación de ahí pues aparte le quedaba el agua o le que agua más bien que le pusieron tornillos no le pusieron buen pegamento entonces le queda el agua y corre por ahí la única parte que corre que se mira el agua aquí para adentro y pues no está podrida la madera de ahí pero está mojado de lo que escurría ya le puse un plástico arriba para que no continúe mientras le está pudiendo así es que ahorita voy a ahorita lo que estoy haciendo es voy a poner aquí voy a parchar este ya tengo la tabla aquí cortada con ustedes pueden ver aquí esta va a ir ahí en esa parte de allí y ya tengo la otra también que voy a poner ahí nomás tengo que poner la insulación primero ahí toda esa parte y arriba aquí está bien arriba en el cielo está que le quitaron se le pudrió la madera aquí ya la reparé le puse las partes de ahí los pedazos de madera que lleva ahí para poder poner el el cielo pedazos de esta misma madera poner arriba y ponerle ya y ponerle la insulación y te irán cubrirle aquí así es que este es el proyecto que tengo hasta ahorita aquí en el tiene piso la persona que la compré le puso piso de como de madera pero que se ensambla piso duro pues de madera ahí está ya tiene toda la madera aquí ya nada más me falta repararle ahí como les digo y ya este y vamos a empezar a poner la frame la la base del porque quiero poner una cama ahí aquí va a ir un sillón y aquí va a ir en esta parte de aquí de enfrente quiero poner otra cama hacia lo largo aquí tenga dos camas un sillón y otra cama acá no va a tener baño porque en las partes donde vamos a acampar hay baños ahí en esa parte entonces no voy a no voy a poner baño ahorita más adelante en el futuro a ver dónde le acomodo uno pero por ahorita este proyecto de terminar de arreglar aquí para pintarla y empezar a poner las bases para las camas sillones y así es que hay tal proyectito lo voy a ir subiendo como vaya como como vaya terminando cierta cantidad de trabajo se lo voy a mostrar porque miren cómo va quedando y luego y ya después les voy a enseñar cuando ya está toda terminada para que miren esperan dios que quede bonito así es que no se pierdan del vídeo de los vídeos pero quizás voy a subir unos dos tres vídeos de este proyecto para que no los pierdan ok ahí estamos